Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G, en este vídeo os voy a enseñar a volver a la ROM Stock, la estable, en este caso nos encontramos en MIUI 10 del vídeo anterior y vamos a proceder a volver a la ROM que teníamos cuando iniciamos el terminal, cuando lo abrimos por primera vez. Así que bueno, en mi caso, como ya os digo, estoy en Windows 10 y todos los tutoriales que he hecho sin problema, si estáis escuchando ruidos que estoy cogiendo el cable micro USB, ¿vale? Para poder hacer el tutorial ahora, que estaba un poco ahí enganchado. Bien, como os digo, lo que tenemos que hacer es activar las opciones de depuración, en este caso sí lo voy a dejar que lo veáis porque como está en inglés, pues a lo mejor podéis liaros un poco. Bajamos, le damos a la tuerquecilla, le damos a mi device y aquí, pues hasta incluso yo, me voy a quedar un poco loco, vale, está aquí. Le damos a versión de MIUI varias veces, hasta que abrimos las opciones de desarrollo. Vamos a buscar las opciones de desarrollo, si no la han cambiado de sitio, que voy a mirar por abajo, por si la han dado por poner fuera, no. Ajustes adicionales, developer option. Bien, pues aquí vamos a darle a depuración USB y a OK. Ok, estupendo, ya tenemos los pasos previos para volver a la ROM stock, vale, pues lo que hacemos es apagar el dispositivo, vamos a apagarlo y apagarlo. Bien, y lo que tenemos que hacer ahora es, en el tutorial que estáis viendo escrito aquí, nos vamos a este apartado, bien del enlace oficial de MIUI o bien en Mega, que os lo habéis subido porque está bastante en descargarse, y lo que tenemos que hacer es entrar en modo fastboot, como os digo, pues lo que tenemos que hacer es, pulsamos el volumen bajo y ponemos el micro USB. Bien, hasta que salga el conejillo de MIUI. Voy a poner un poquito para acá porque es bastante cortito el cable. Listo. Bien, ahora en el PC lo que tenemos que hacer simplemente es descargar la ROM y una vez que la tengamos descargada tenemos que ponerla en esta carpeta. Vamos a discolocar el C, vamos a, creamos una carpeta que se llama ROM y aquí ponemos todos los archivos, absolutamente todos, vale, y listo, y ya está. Lo único que tenemos que hacer es, donde pone flash all, lo flashea todo y listo. Si quieres flashear y bloquear el botloader, que en este caso yo no te lo recomiendo para no volver a hacer otro paso más, le das al que pone flash all lock. En este caso toda la memoria interna se formatea, lo digo porque es muy importante. Yo en este caso voy a hacer una cosilla porque no me había dado cuenta que en el vídeo anterior había hecho un par de capturillas. Ah, bueno, es que ya está aquí claro, vale, vale, sin problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle a flash all, por lo menos en mi caso, si quiero conservar el botloader abierto. Le damos a ejecutar como y le damos a sí. Y comenzará esta pantallita, el CMD, a cargar la ROM, la ROM de fábrica, vale. Ya lo único que tenemos que esperar es que el teléfono se reinicie y aparezca con mi Wii 9, que es la ROM estable que venía al principio y en su versión 8.1. Así que bueno, vamos a esperar un poco para ver cómo carga, para que veáis el proceso y tal. Y ya os digo, no tiene que salir ningún tipo de error en rojo en la pantalla negra porque si no sería para asustarse. Pero yo he flasheado ya varias veces y no he tenido ningún tipo de problema, así que lo dejo de entrada y para que lo sepáis. Muy importante tener los drivers de Qualcomm, que no son necesarios, vale, porque yo simplemente con los ADB voy. Pero si quieres instalar los de Qualcomm, más cuando instalas el mi flash te instala algunos también, pues que lo sepas, ¿no? Si no te coge, por ejemplo, el tutorial. Pero que yo en principio con los ADB he ido perfectamente, ¿vale? Porque tuve una movida con los drivers, lo desinstalé todo, instalé simplemente los ADB y me está funcionando para este tutorial. Así que lo dejo como digo, como dato. Tarda un poquito, ¿vale? Tarda lo mismo pues cuando pasamos de la ROM estable a mi Wii 10. Tarda bastante porque está quitando un sistema completo y está volviendo a colocar otro. Así que no asustarse. Pero una vez que esté completamente cargado, se va a reiniciar el terminal, va a tardar un poquito y luego os va a salir la ROM completa. Así que tampoco tiene, no tiene mucho, ¿vale? No tiene nada. Lo que sí os recomiendo es que si no va de primeras es que abráis el archivo como administrador. En este caso yo no lo abierto porque a mí me lo coge perfectamente. Pero si no lo coge, se os cierra la pantalla o algo, pues simplemente le dais al segundo botón y abrir como administrador. Y listo, y os saldrá esta pantalla completa. O sea que es muy sencillo volver de un sitio a otro, ¿vale? No tiene misterio. Si por un casual, ¿vale? Por cualquier cosa, tú le das aquí y esta pantalla te sale en 2-3 segundos y se quita es porque tienes el blader bloqueado. Y tienes que volver a desbloquearlo con el Mi Vlog. Muy importante porque a mí me ha pasado y me ha llevado horas y horas a verlo. Hasta que lo he descubierto. Así que lo digo como dato. Muy bien, se ha reiniciado el Redmi Note 5. Vamos a esperar que se inicie. Imagino que tendrá que salir el logo de Mi. Evidentemente está ahí. El cable si queréis podéis quitarlo, ¿vale? Yo lo voy a dejar, pues, por dejarlo. Pero si queréis podéis quitarlo. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar. Bueno, mientras que arranca y no, os voy a dar un consejo. Y es el consejo es que el teléfono ha salido hace muy poco y el teléfono prácticamente no ha tenido ni una actualización oficial. El teléfono tiene muy buena cámara tanto delantera como trasera. Si tu intención es instalar el TWRP, cambiar de ROM y tal porque no te gusta MiWi, estupendo, ¿vale? Te vas cuando salga una Lineage OS y estupendo. Pero si estás dudando en si quedarte con la ROM stock, con una custom, etc. Mi recomendación es que sigas con la stock de momento, siempre y cuando no te guste MiWi, repito. ¿Por qué? Porque cuando salgan las actualizaciones luego va a ser un trabajito tener que actualizar la ROM de un lado a otro. Vas a tener que hacerlo por TWRP y es una serie de movidas, ¿vale? Yo mi recomendación es esa. Yo os he traído todos los vídeos posibles, entre comillas, ¿no? Evidentemente quedan muchos custom ROM, quedan muchas cosas por probar, etc. Pero os he traído lo principal para que trabajéis con el teléfono. Pero mi recomendación es que pruebes y si no, pues vuelvas a la stock. Y porque dentro de nada va a salir MiWi 10 y a partir de MiWi 10 ya será otra historia, abrir el boldloader, hacer root, etc. Así que yo os recomiendo eso. Os recomiendo que no os estanqueéis tampoco en poner root, en poner custom, en poner lo que sea, si vuestro objetivo es tener MiWi 10 el día de mañana. Es mi recomendación, ¿vale? Así que en ese sentido, yo lo que voy a hacer es eso. Me voy a quedar en la estable y listo. Bueno, la pantallita negra de CMD yo no la quitaba de momento, que pone que presiones una tecla. Si quieres la quitas o si quieres no. Tampoco interfiere en nada. Si quieres la quitamos, vamos que no pasa nada. La cerramos y punto. Y el cable lo digo, si queréis lo quitáis o lo dejáis, como esto no interfiere absolutamente nada. Lo que sí os digo, pues lo típico, ¿no? Si os fijáis en los puntitos, tienen que ir más lentito, como diciendo que el proceso está terminando. Y ahora cuando termine, o cuando vaya a arrancar, hace como un pequeño apagón la pantalla y ya te indica que va a saltar la pantalla inicial. Una vez que hagamos esto, pues ya terminamos el vídeo, ¿vale? Para no volver a hacer lo mismo. Bien, dice que esperemos unos segundos. Y ahora tiene que salir el logo de MIUI 9, ¿correcto? Pues nada chicos, simplemente esto. Lo único que tenéis que hacer es eso, es descargaros la ROM y hacer los pasos que habéis visto en el vídeo o que vais a ver en el Telegraph con los textitos y sus enlaces y sus cosas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.